En otras noticias, investigadores de la Universidad de Tel Aviv afirman haber descubierto la respuesta a una de las preguntas más importantes de la medicina contra el cáncer en la actualidad. ¿Cómo y por qué el cáncer de piel se vuelve agresivo y mortal? Bueno, la respuesta puede ser sorprendente porque resulta que las células de grasa debajo de la piel podrían ser las culpables. Al principio el melanoma se presenta en la capa externa de la piel y se coincide en la etapa número uno que es fácilmente tratable. Es solo después de que el melanoma penetra en la piel, viaja a través del cuerpo y hace metástasis en los órganos que se vuelve realmente peligroso. Pues el jefe del estudio, el profesor Carmit Levy del Departamento de Genética Humana y Bioquímica en la Escuela de Medicina Yacler de la Universidad Tel Aviv, dice que las células de grasa desempeñan un papel importante en este cambio. El estudio se realizó con la colaboración de la doctora Tamar Golan, también del Departamento de Genética Humana y varios otros patólogos e investigadores en Israel y en el extranjero. El estudio examinó decenas de muestras de biopsias tomadas de pacientes con cáncer. Y lo que se encontraron fue que las células de grasa debajo del melanoma estaban provocando una cascada de eventos a través de las transferencias de proteínas llamadas citoquinas. Y esto, en pocas palabras, hizo que se reprimiera un gel protector, permitiendo que aumenten los receptores de melanoma en la piel. Luego, los resultados se mantuvieron en una investigación adicional en modelos con ratones donde los investigadores manipularon la expresión de los genes mencionados anteriormente. El único problema es que todavía no sabemos por qué las células grasas de algunas personas empeoran cuando otras permanecen estables. Como todo el mundo tiene tales células debajo de la piel. Pero, de todos modos, el profesor Levi explica que las terapias y los hallazgos probados pueden servir como base para el desarrollo de nuevos medicamentos para detener la propagación del cáncer. Además, debido a que la forma de las células de grasa se desorganiza bajo las melanomas peligrosas, los investigadores creen que la diferencia puede servir como una bandera roja para el desarrollo de cánceres peligrosos.